¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero se lo estén pasando bien. Mi nombre es Arti Fibara y el día de hoy voy a estar trabajando en este avión de papel. Muy bien, y el día de hoy aprenderemos a hacer este diseño. Lo realizó Luis Fernández de España y es bastante interesante este avión. Ya sé que todos los aviones que hemos estado haciendo son geniales, son interesantes, pero me agradó bastante este por su manera de volar. No requiere mayor forma de lanzado, sino se lanza y vuela de manera genial. Así que veamos cómo nos queda el día de hoy. ¡Comenzamos! Para hacer este avión de papel, diseño de Luis Fernández, vamos a requerir un cuadrado. Teniendo el cuadrado lo que vamos a hacer es que vamos a doblar el cuadrado a la mitad por la diagonal. Desdoblamos y ahora esta orilla que está acá la llevamos a la diagonal que acabamos de doblar. De esta manera. Este diseño tiene por nombre Zamora, diseñado por Luis Fernández de España. Ahí estamos. Ahora esta esquina que está acá la vamos a llevar hacia acá. Doblándola de esta manera. Ahora, si nos damos cuenta, aquí tenemos esta parte y acá tenemos el punto medio. Vamos a agarrar esta orilla a partir de este punto medio y lo doblamos así. Y nos doblamos y marcamos. Y esto otro. El otro lado también. Y esto ya nos queda así. Muy bien, ahora esta esquina que está acá la vamos a llevar hacia acá. Doblando esto de esta manera. Teniendo esto aquí así, le vamos a dar vuelta y vamos a doblarlo, o mejor dicho, esta esquina la vamos a llevar hacia acá y llegamos a esta parte. Ahora, esto es como lo importante. Vean, aquí vamos a hacer un doblez. Voy a marcarlo. Vamos a procurar. La diagonal que va a ir acá la vamos a ir como trabajando a manera que vamos realizando aviones. ¿Verdad? Aquí ya cada quien me establece dónde va a ir esa diagonal. Mientras tanto, lo que sí es, es que parte de este punto, vean. Este es el punto importante de donde se construye la diagonal. Voy a utilizar el lapicero solo para guiarnos. Ubicamos la regla. Dónde es que va a estar la diagonal y voy a marcar. Nada más para que imaginemos la diagonal. No es necesario hacer esa línea, pero es para que tengamos una idea de cómo va el asunto. Ahora, esto que está acá se va a hundir de este lado. Siempre manteniendo este punto. Ese punto está... Si doblamos un poco, se encuentra aquí. Este punto que está acá es el mismo que se encuentra aquí. Entonces, esto lo venimos acá. Y si se dan cuenta, coincide en este punto. Lo alineamos con la diagonal que teníamos aquí marcada. Y presionamos. Estas dos capas que están acá también se doblan hacia adentro. Y esto nos tiene que quedar así, vean. Vamos a ver si se puede observar ahí. Ahí estamos. Muy bien. Doblamos, marcamos bien esta parte. Otra parte que es como interesante, o mejor dicho, de lo que vamos a marcar, es que va de este punto. Hacia esta esquina. Vamos a trazar una recta de este punto hacia este punto. Vamos a colocar esto por acá. Lo que nos sirva de guía. Y ahí estamos. Esta es la línea con la que vamos a procurar doblar las alas. Vamos hacia adelante. Y la otra con la misma inclinación o pendiente. Y ahí estamos. Este que está acá, tiene otro doblez acá. Para que no sea tan grande esta parte. Aquí ya es cuestión de que vayamos haciendo pruebas. Viendo de qué otra manera podemos obtener estos aviones. Sin duda, esto así va a ser. Casi todos los aviones, según cómo se vayan realizando ciertos pliegues, van quedando. El tipo de vuelo tiende a ser muy general, pero ahí van funcionando. Así que así nos quedó. Y bien, así nos quedó nuestro avión de papel. Llamado Zamora y es diseñado por Luis Fernández. Es bastante interesante. Este avión me agradó bastante. Tiende a planear de una manera muy, muy genial. Inténtalo, prueba hacerlo. Cualquier comentario, duda, sugerencia, déjamelo saber en la sección de comentarios. Si te gustó el video, por favor, dale like, compartir y recuerda suscribirte. Cualquier cosa es toda la orden. Pasa en un excelente día. Y quiero ver esa parte porque no sé cómo es eso. No, no sé qué hacer. No, no, creo que al final voy a trajarlo en los números. Y esto lo voy a apretar porque esto no va a queso. Entonces... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!